Ay que chulos ojos tiene esa joven Yo no se que tienen, que me apasiono Quisiera besarla y acariciarla Quisiera que estuviéramos juntitos los dos Una tarde al pasar por su jardín Me encontré una joven más hermosa que una flor Con su aroma me robó su corazón Le di mi cariño, el placer y el amor Si sus ojos me miraran con piedad Comprendieran lo que sufro por su amor Se estrecharan a mis brazos a gozar Para que con ellos calmaran mi pena Ay que chulos ojos tiene esa joven Yo no se que tienen, que me apasiono Quisiera besarla y acariciarla Quisiera que estuviéramos juntitos los dos Una tarde al pasar por su jardín Me encontré una joven más hermosa que una flor Con su aroma me robó su corazón Le di mi cariño, el placer y el amor Con su aroma me robó su corazón